El príncipe Harry y Meghan no tienen planes de regresar al Reino Unido este verano, sugirió un experto real. El hermano mayor del príncipe Harry, el príncipe William, cumplió recientemente 40 años y hay informes de que su abuela, la reina, organizará una fiesta de cumpleaños conjunta para el duque y Kate Middleton este verano. Desde que surgieron los informes de la fiesta, ha habido especulaciones sobre si el príncipe Harry y Meghan Markle regresarán al Reino Unido, luego de su aparición en el jubileo de platino a principios de este mes para la celebración familiar especial. Sin embargo, en declaraciones a Express.la experta real Marlene Koenig afirmó que es poco probable que regrese debido a la disputa en curso entre los hermanos que alguna vez fueron cercanos. Cuando se le preguntó si los Sussex regresarían al Reino Unido para la fiesta de cumpleaños, la señora Koenig dijo, creo que la fiesta será tranquila, no llamativa. Ya sabes, familia y amigos, además de agregar, y con suerte un retrato oficial. Punto. Concluyó, no creo que debamos seguir afirmando cada vez que a un evento, vendrán Harry y Meghan. Probablemente la respuesta va a ser no porque tomaron la decisión de recoger palos y... Wes Youngman es la expresión y eso es lo que hicieron. La señora Koenig también sugirió que el duque de Cambridge y el duque de Sussex no están actualmente en un lugar para reparar las relaciones. Ella continuó, no creo que William y Harry estén todavía en condiciones de asistir a una fiesta, juntos. Estoy seguro de que todos los tabloides y periódicos van a decir, oh, Harry desairó a William, cosas así pero en este momento todavía no están en un lugar donde puedan tener una relación con ninguno de los dos. La señora Koenig declaró que invitar a Meghan y Harry a una fiesta de cumpleaños tampoco es el lugar. Para una reunión, el duque y la duquesa de Sussex, que se casaron en 2018, tomaron la decisión de dejar el cargo de miembros trabajadores de alto nivel de la familia real en 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!